y está emocionada que vas a ver a Ana María ¿Cuándo llegaste? Hace como 32 segundos Hace como un disco de reo Se mueve el concierto de Branky Pudero Aquí en Miami, que se está transmitiendo a través de mi canal de YouTube Y yo estoy así ligándola para que cante En su canción me pongo a pintarla Esta es la que más me gustó Y a mí me prometió que iba a cantar Perra Negra Y el canto Perra Negra es una sugerencia Pero realizada Sí, eso es Vamos a esperar Tú no digas Tú siéntete ahí como Messi No te vas a ver No te vas a ver Tú no digas Tú no digas Y el canto Tú no digas Tú no digas Tú no digas Tú no digas Manda de saludos ahí a toda la gente que nos presenta. Manda de saludos ahí a toda la gente que nos presenta. Manda de saludos ahí a toda la gente que nos presenta. Manda de saludos ahí a toda la gente que nos presenta. Manda de saludos ahí a todos. 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 Mi papá siempre decía que era del policía. ¿Tú quieres una reacción desfavorida de unos caballeros? Por favor. La échame para el fondo. Voy a sumar. Dicen Nelson Bustamante antes de salir siempre en vivo. Por favor, no la caguen. Eso se lo digo a la Brega también a Chatrin. Y mira, no surge, perfecto. ¡Fuck! ¡Saludos! ¡Estudios de la merga! ¡Ay! ¡La señorita, señorita de cuando era pobre! ¡Mónica Pascualotto! ¡Ay! ¡Y la señorita, señorita! ¡Caterina Cardoso! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! ¿Cómo están? ¡Bien! Si no te viste a Miami, no dijiste nada. Yo no dije. Tú no, yo no soy, nunca supe. Tú no ves el canal de YouTube. ¡Ah! Una se enteró de ti por YouTube. Bueno, a decir la verdad, mi mamá se enteró una semana antes de que mi plan era ese. Ah, pero fue una decisión así. No, no, no. Fue pensada, fue como un año pensada, pero a nadie le informé. ¿Quieres que se haga el trípode yo? No, mami, el brazo mío sirve de trípode. Es que Erika entró al camerino, Erika, Mónica entró al camerino de adulterio. Ajá. Ya, o sea, la cámara en su brazo. Es una extensión. Por eso cuando viene Mónica y va a entrar con la cámara, debo confesar que me decepcionó. Es que estábamos hablando como dos comadres, la Cardoso y yo allá afuera, así que mi ser me olvidó prenderla. Ah, ¿ves? Bueno, pero claro, ya, ya. Yo te lo recordé, créeme. Sí, y créeme que la gente lo va a disfrutar si pones esos chismes en tu canal de YouTube, Mónica. Bueno, están acá porque me hicieron como con ganas de morir. De un mundo perfecto. ¿Cuál es esa salsa que dice esto no se acaba? ¿Qué es eso? Esa es salsa que dice sí. No la canta Rihanna ni nada de esa gente joven, pero... Matías, ¿cómo está? Tienes que ver a Matías. A ver, no suena en Radio Juvenil. Tienes ahí pictures. Para que viene una foto. ¿Ves? Conocieron a Rubén Blan, gracias a los ojos. ¿Tiene cuatro años y medio? No, tiene un año y diez meses. Como las mamás se aprenden los meses de los hijos, ¿verdad? Dos meses y cinco días. ¿Sabes qué? No sé, porque estoy en la piñata el domingo. Ajá. Cosa que a mí me aturro. O sea, me parece que se acuerda la piñata en sí. Sí, pues, ¿no? Ahí tiene el coro de Eto, no se acaba. Que cumple la hija de Lillian. Y Lillian, que se lo sabe, me dijo, ¡Ay, Mati, también estás cumpliéndome ese joyo! Sí. 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 Esa es la única... Cuando eres novio, al principio es tu primer noviazo, es cuando cuentas los meses, ya después de ahí no cuentas más. No, sí. Y después, cuando eres madre, empiezas a contar los meses de los hijos. Después de los cinco ya no hay nada que ver. Después de los cinco años se te olvida hasta la edad del chavo. Hasta la fecha nacimiento. Tengo dos y ya no sé qué edad tiene. Mira, vas a tener hijos. ¿Cómo? ¿Mónica? Sí. ¿Cuándo? Yo conozco a Greta. ¡Ay, salí viendo la cámara de Mónica! ¿Ok, otra vez? Sí. Yo tengo en mi cámara también. ¿Te quieres esa cámara? Esa es la mía. ¿De quién es tú, ella? Pero ¿por qué no te lo busco en la espalda? Ah, bueno, pero ella también quiere su fotito. Déjala, vale, su recuerdo. Ay, yo sí. Ya me dejó la mía ahora. Ay, recuerdo que Ana también la quiere. Ay, está de un rico. Yo sí tengo recuerdos. Allá tú buscas tus memorias, las vas a borrar todas porque te avergüences de ella. Y te avergüences de ella. Vamos. Cuídate. 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 Vamos. Vamos. Tienes maquillado, ¿eh? Ese close-up fue perdido. Es un close-up. Te van a ver hasta en Los Ángeles. Ay, qué vergüenza. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Vamos a arreglarlo. Menos mal que no se puede. Sí, no, horrible. Claro. Gracias. Gracias.